Música Nadie nunca ha ganado tantos premios Oscar Como Walt Disney En 43 años de carrera Tanto él como su propio estudio En Disney Productions Lograron acumular 48 premios Oscar Nadie más se ha siquiera acercado a este total Walt Disney nació en diciembre de 1901 en Chicago Desde que era niño se interesó en el dibujo Posteriormente participó en la primera guerra mundial Manejando una ambulancia Una vez que Disney regresó de la primera guerra mundial Empezó a trabajar como dibujante Y en 1923 decidió mudarse a Hollywood Con la idea de que ahí podría tener un mejor futuro Para la actividad que estaba realizando Consiguió un préstamo de 500 dólares Con el que empezó la compañía productora Con la que habría de revolucionar El mundo de la cinematografía Cinco años después En 1928 Ideó este personaje Que habría de convertirse En característico de los estudios Disney Pero también en característico De toda la animación En la cinematografía contemporánea El ratón Miguelito Nicky Mouse It's a bomb host dance Keep your money in your pen Su primer premio Oscar Lo ganó en 1932 Con un cortometraje llamado Flowers and Trees Flores y árboles Posteriormente en 1937 Dio a conocer su primer largometraje Blancanieves y los siete enanos A partir de ese momento Su vida se fue coronando Con un éxito tras otro La historia ya la conocemos Es la historia quizás del productor De películas animadas Y de películas para niños y jóvenes Más importantes de toda la historia Walt Disney falleció hace 50 años El 15 de diciembre de 1966 26 27 27 28 28 Pero no es tan grande, no es tan grande, no es tan grande.